Este lunes en nuestra sección orientación vocacional nos acompaña en el estudio el doctor Jesús Manuel Dorador, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hablarnos de la carrera de sistemas biomédicos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por estar en México al Día. Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos ustedes. ¿Cuáles son los objetivos, las metas de esta carrera? Esta es una nueva carrera de ingeniería, es ingeniería en sistemas biomédicos y tiene el objetivo de que los ingenieros sean capaces de realizar en el área de los sistemas biomédicos cuestiones relacionadas con desarrollo tecnológico, creación de nuevos productos, de nuevos sistemas en las áreas de biomecánica, logística hospitalaria e instrumentación biomédica. Estas tres áreas son fundamentales para el desarrollo de nuestro país porque uno de los indicadores del bienestar de la sociedad es la atención médica que recibimos y todos estamos conscientes de que a pesar de los avances que se han tenido en estas áreas y de que hay nuevos hospitales, hay nuevas formas de planear las cosas, es necesario mejorarlas aún más, que no haya esas largas filas de espera, asegurar que haya los medicamentos, saber qué hacer en casos de pandemias, epidemias y demás, todo eso tiene que ver con logística hospitalaria. En el caso de biomecánica tiene que ver con todo lo relacionado con el cuerpo humano, las capacidades que tiene, la fuerza, las velocidades a las que se puede mover, la medición del confort de las personas y en el caso de instrumentación biomédica es la adquisición de las señales que producimos, electrocardiográficas, electroencefalográficas, mioeléctricas, procesar estas señales para poder ayudar a las personas ya sea que están enfermas o que están en rehabilitación a partir de un mejor conocimiento de cómo está funcionando su cuerpo. Eso es básicamente el objetivo, no nada más el mantenimiento de equipos sino la creación de tecnología, el desarrollo tecnológico para nuestro país. Sin duda una carrera que se inserta en las demandas y en los retos pues que pide el nuevo siglo. Por supuesto, por supuesto uno de los indicadores que son indicadores duros, serios, fuertes, es que la población está, estamos envejeciendo, el hongo poblacional nos dice que hace apenas un par de años la mayor cantidad de mexicanos que tenía de 18 años fue cuando estuvieron, no vamos a volver a tener una gran cantidad de personas de esa edad, es decir, todos vamos envejeciendo y necesitamos crear los medios, las ayudas para que las personas podamos tener una mejor calidad de vida, tanto en la vida cotidiana como en la atención médica, hospitalaria y de salud en general. Y también esto quiere decir que la UNAM obviamente se suma a la vanguardia dentro de las universidades mundiales, a nivel mundial, porque el envejecimiento no solo es en México, es generalizado, se sube a la vanguardia. Se sube a la vanguardia y además estamos con esta nueva carrera de ingeniería en sistemas biomédicos creando algo que hacía falta en nuestro país, porque en muchas universidades se está enseñando, y muy bien, ingeniería biomédica, pero la ingeniería biomédica y la ingeniería en sistemas biomédicos tiene diferencias importantes. Una de ellas es que en México la ingeniería biomédica se dedica en mucho al mantenimiento de los equipos hospitalarios, lo cual es indispensable, puesto que son equipos muy complejos, muy especializados, pero hacía falta el estudio de la logística hospitalaria y de la biomecánica para completar todo este triángulo de cuestiones relacionadas con los sistemas biomédicos. Y hablando del perfil del estudiante, ¿cómo debe ser el perfil de alguien que ingresa? Pero también, ¿cómo es el perfil de alguien que egresa? Por supuesto, para ingresar a ingeniería en sistemas biomédicos, lo primero que se necesita es querer ser ingeniero, es decir, tener facilidad por las matemáticas, gusto por la física, pero además, el tener esa afinidad con las cuestiones relacionadas con la anatomía, la fisiología, es decir, esos aspectos de biología humana principalmente, que se compenetran con la ingeniería para dar la solución a los sistemas biomédicos. En esta carrera es de ingreso indirecto, es decir, no hay un ingreso directo a ingeniería en sistemas biomédicos, precisamente por el perfil tan especial que tiene. No es como cualquier otra ingeniería, sino que se requiere un perfil adicional de este gusto por las áreas biológicas y de la salud. Para esto necesitan ingresar primero a ingeniería mecánica, industrial, eléctrica, electrónica o computación en la facultad de ingeniería en Ciudad Universitaria y después solicitar su cambio a esta carrera. El perfil de egreso es básicamente que este es el ingeniero dedicado a la creación de tecnología, el desarrollo de nuevos equipos, de nuevos sistemas en las áreas relacionadas con la ingeniería y la salud. Además de la cuestión tan importante que comentábamos de la logística hospitalaria. Por lo que veo, las oportunidades laborales son amplias. Son muy amplias porque no son nada más en el sector salud, aunque tal vez sea el campo principal de trabajo, pero en todas las empresas en donde se diseña algo relacionado con el ser humano, y ahí podemos pensar en una gran cantidad de cosas desde industria automotriz, aeroespacial, que están teniendo un crecimiento tan grande en el Bajío, en donde las personas necesiten interactuar con los objetos, es decir, todas las cuestiones de ergonomía, las cuestiones de medicina del deporte, todo ese tipo de cuestiones son fundamentales y es a lo que se van a dedicar estos ingenieros en sistemas biomédicos. Doctor Jesús Manuel Dorador, pues muchísimas gracias por estar en México al Día, compartirnos de esta gran carrera, una alternativa más para nuestros jóvenes mexicanos, con además una ventana amplísima para poder no solo apoyar el desarrollo de México, sino también para encontrar un buen trabajo. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Que pase un excelente día. Igualmente. Y lo esperamos. Gracias.